Música Oye, Jorguito, bienvenido Contento, contento de estar aquí Contento de poder pelear aquí en Miami Y nada, muy listo para empezar Te cuento una cosa, hace un par de minutos entrevisté a tu rival Acaba de llegar de Argentina Me dice, vengo enojado Vengo sin comer Mañana me llevo la victoria para Argentina ¿Tú qué le quieres decir? Que se va a quedar con las ganas Aquí no hay victoria para nadie Es chévere la emotividad de esta pelea Porque la hace motiva, ¿no? Claro, definitivamente Y aparte por el estilo de él Yo creo que va a ser una gran pelea ¿Y se atrevió a decirte que te va a noquear? Imagínate tú, pues bueno, nada Eso tiene que probarlo mañana Porque una cosa es hablar y otra cosa es demostrar Así es, muchas gracias Un abrazo Gracias por ver este video Y suscríbete en nuestro canal Boxeo de Colombia Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!